Una forma de acercarnos al vecino también y escuchar su palabra, ¿no? Esto de la olla popular es como una cuestión simbólica de lucha. Y bueno, esa es principalmente nuestra iniciativa, que el vecino venga y que nos cuente cuál es el problema del barrio y nosotros como organización, como CTA Autónoma, poder iniciar el puntapié para colaborar de alguna forma y mejorar la situación de ellos. La olla popular es muy simbólica, ¿no? En esta época en donde es difícil precisamente poder llegar a esa olla, ¿no? Sí, la verdad que es re simbólica. Entonces la idea fue esa, de hacer la olla y tratar de que los vecinos se acerquen, conversar con los vecinos, hacer asamblea, ¿no? Con los vecinos y empezarnos a preguntar qué forma de Estado queremos empezar a tener. Este ajuste en donde perjudica el bolsillo de las personas y la pérdida de trabajo es muy duro, ¿no? Hoy en día estar tratando de sobrevivir en esta forma de sistema, ¿no? Así que, bueno, la idea fue esa y esperemos a que todos los vecinos se acerquen y poder hablar y empezar a construir algo nuevo. ¿Y se van acercando los vecinos de a poquito? De a poquito van, van, sí, sí, sí. Ya se sumaron algunos y otros que fueron a buscar a su familia, así que acá lo estamos esperando. ¿Por qué se eligió este lugar, este espacio? Y porque reúne los tres barrios, La Toma, El Guido y El Inalauker y nos pareció que, bueno, siempre, si no, llevamos este tipo, claro, siempre llevamos este tipo de actividades o se hacen muy en el centro o siempre nos vamos para los barrios más bajos, más antiguos, Lavalle, Loteo. Y bueno, nos pareció que, bueno, hay barrios que son antiguos acá y que están quedando afuera de eso y están padeciendo lo mismo que toda la gente, ¿no? Y esto es el marco, hay que recordarlo, del paro, ¿no? Del paro, del paro del 24 y del 25, sí, sí. De las cuatro centrales. De las cuatro centrales. Eso es importante. Y que, bueno, este contexto hace que se unan, ¿no? Tal cual, sí, sí, sí. Apostamos a eso, a la unión del trabajador, ¿no? Tal cual, sí, 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 sí.